Conciudadanos, hacer de la fraternidad el grito de guerra para una nación oprimida. Hidalgo, en la aurora del 16 de septiembre de 1810, arrojó el guante, no solo a los españoles, sino a la nobleza, al clero, a todas las autoridades, a todas las clases, a todas las razas, a todos los individuos que pudieran tener la pretensión de colocarse más arriba de la soberanía popular, nosotros, los que como título de nobleza legaremos a nuestros hijos, la herencia de nuestros padres, un lugar en lo que el orgullo y la ambición llaman la vil muchedumbre. En este glorioso aniversario, recordamos las hazañas de aquel caudillo que puso bajo nuestros pies todas las coronas que no podía ceñir a nuestra frente, todos los cetros que no podía colocar en nuestras manos, y que supo improvisarnos un trono de suelo nacional y un docel de estrellado firmamento. Descubra la ciencia en mi patria. Las momias de cien épocas enterradas por cien diluvios bajo las bases del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Niegue siquiera la historia que el cielo estrechó entre sus brazos un día a la Virgen América, y la dejó fecundizada, alejando sus amores para ocultarlos del jarem donde prodigaban sus caricias al Asia, al África y a la Europa. Y declárese razas expósitas todas las que poblaron en los primeros tiempos del Nuevo Mundo. Pero esa nación cayó luchando con Cortés, y tardó tres siglos para curar de sus heridas. Es uno de los misterios de la fatalidad que todas las naciones deban su pérdida y su baldón a una mujer, y a otra mujer su salvación y su gloria. En todas partes se reproduce el mito de Eva y de María. Nosotros recordamos con indignación a la barragana de Cortés, y jamás olvidaremos en nuestra gratitud a María José Fortís, la malincha inmaculada de otra época que se atrevió a pronunciar el fiat de la independencia, para que la encarnación del patriotismo lo realizara. La hermosa y apuesta dama, con el delirio y la impaciencia que produce el fuego de los afectos en los corazones de un temple superior, sorprende el horrible secreto de los tiranos y envía a un mensajero para decir a Hidalgo, en pos de estas letras va la prisión y la muerte, mañana serás un héroe o un ajusticiado. En esta revolución está la pérdida de mi libertad, pero este sacrificio no será estéril, porque sé que mandarás en contestación el grito de independencia. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las sociedades. Descubierto en extremos, se fija el otro. El germen de ayer encierra las flores de mañana. Si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza, para adornar con los cráneos de otras el templo del Marte americano. Si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos voluntariamente en el abismo de la reconquista. Pero no, jamás. Nosotros venimos del pueblo de Dolores. Descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación. Y como él, luchando por tan santa causa, desapareceremos de sobre la tierra. Estremécete México de alegría. Ya tienes un héroe. ¿Pero qué cosa es un héroe? Es un hombre que sabe que el derecho de morir se compra con grandes servicios a la humanidad y que el suicidio de Catón fue sublime, porque nada le quedaba que hacer por la república. Es el hombre que sabe que las naciones nacen en una victoria. Y si sucumbe, es el satán que lucha todavía. Porque el edén de las sociedades es el progreso. Y si la espada de un ángel defiende el paraíso, solo otra espada podrá abrirse de paso volando la tiranía del destino. El hombre que así vive, cuando muere, perdiendo lo que tiene de finito. Queda por sus obras como una manifestación creciente de poder, de ciencia y de gloria, hasta recibir el encanto de la poesía y del agradecimiento de los pueblos. El cielo en que habitan los héroes reposa sobre la tierra. Por eso es la verdad lo que ahora anuncio. Hidalgo, Allende, Matamoros, Morelos, nos contemplan. En esa catástrofe los extraños quedarán con el poder, con el comercio y con la industria. El clero se salvará en sus templos, los ricos en sus palacios. Y las que se llaman clases altas, capitularán con el vencedor. Pero a nosotros, al pueblo, al pobre pueblo, ¿qué le queda? El desierto, el ejemplo de Hidalgo y las armas de la desesperación y del patriotismo. Las naciones parecían cuando el pensamiento social era el misterio del sacerdote. El secreto del monarca, el monopolio de la nobleza. Pero ahora la verdad, la justicia, la palabra de salvación descienden de preferencia a los talleres y a las chozas. Y si la civilización nos traicionara, no vacilaríamos en sacrificarla, refugiándonos en esa frontera hospitalaria para todos los perseguidos, donde nos entregaríamos todas las noches a la danza frenética, inspiradora de las cabelleras. No sería la primera vez que el dios de la guerra se levantase sobre una pirámide de esqueletos humanos. El trono resuene por todas las playas, inciende el rayo todas las alturas y respondan con su explosión todos los apagados volcanes de la América. El suelo que pisemos será nuestra patria, y dominando el fragor universal con nuestro acento, escúchense claras y solemnes estas palabras. Libertad, reforma. Hidalgo la repetirá desde el cielo. Hidalgo la repetirá desde el cielo.